La parroquia arandina del barrio de la estación ha preparado varios actos para este fin de semana, para honrar a San Pedro Regalado. Algunos juegos, misas o aperitivos son algunos de los actos que han preparado conjuntamente la parroquia, Cáritas y un grupo de voluntarios. Es muy sencillita la celebración que tenemos de la fiesta. El mismo día 13 comenzamos con una serie de juegos, este año van a ser bailes del mundo, me han comentado, que organizamos en conjunto con el Centro Acaís de Cáritas. Que está situado en el barrio de la estación, exactamente enfrente de la parroquia. De seis a siete y media tendremos una sesión de juegos, de bailes y un pequeño aperitivo con todos los niños que se acerquen, tanto del Centro Acaís como de la parroquia y del barrio. A las siete y media tendremos la misa, dado que es ese día exactamente la fiesta de San Pedro Regalado. Pero de algún modo, cuando más gente nos reunimos es el domingo, el domingo día 15, que muchos celebran San Isidro, pues nosotros celebraremos San Pedro Regalado en las dos misas que tenemos de la parroquia, once y media y doce y media. Y después también es tradicional que nos juntemos todos en un aperitivo en la sede de la Asociación de Vecinos, que está en el edificio contiguo a la parroquia. Con la idea de que sea una mañana de compartir, de celebrar y de sentirnos parroquia, comunidad y barrio. Este barrio ronda más o menos los 4.000 habitantes y aunque no puedan estar todos por ser fin de semana, desde la parroquia sí se espera una buena participación. Además, por supuesto, se invita a todo el que quiera a pasarse por el barrio de la estación. Nuestro barrio es el más moderno de Aranda. No tiene así gran atractivo turístico, ni de piedras, ni de bodegas, ni de nada de eso, pero sí que tiene el encanto de su gente. Y por tanto, bienvenidos todos los que, tanto el viernes como el domingo, como en las siguientes fiestas del barrio, quieran acompañarnos en este barrio de la estación. No se olviden que este mismo barrio celebrará sus fiestas a finales de este mes de mayo. Concretamente, serán hasta el primer día de julio.